En el día de hoy estaremos fabricando un potente insecticida y fungicida con cosas que tienes en la casa. Te mostraré un antes y un después para que veas lo efectivo que es este producto que haremos a continuación. Utilizaremos medio litro de agua, un lavalosas cualquiera, una cabeza de ajo, un mortero y un dispersador. Tomamos media cabeza de ajo y la trituramos sin quitarle la corteza que ellas traen. Luego agregamos agua y procedemos a colarlo. Este producto que estamos elaborando es un producto multipropósito. Por un lado el ajo elimina los hongos y por el otro el detergente mata a los insectos de cuerpo blando. Detergente elimina ceras protectoras que ellos tienen lo cual los hace morir por una deshidratación severa. La idea de estos videos es que tengamos la solución a nuestros problemas con cosas que tengamos en la casa. Que no tengamos que recurrir a las agropecuarias y pagar altos costos. En youtube hay muchos videos como este pero yo les voy a mostrar como se elabora, como lo aplico y los resultados. Porque al final les mostraré los resultados. Utilizamos para medio litro de agua 5 centímetros cúbicos. Si vas a preparar un litro son dos cucharas de este tamaño. Lo que equivaldría a 10 centímetros cúbicos. Mezclamos bien para que se compenetren las mezclas. Envasamos en el dispersador. Y listo, ya está. Lo recomendable es que hagas una prueba en hojas de cualquier planta 24 horas antes de aplicarlo. Esta parte fue grabada el 12 de junio del presente año. Rociamos la planta por el haz y por el embés. Preferiblemente que el líquido escurra por el tronco hacia la raíz. Porque en la raíz es donde va a ser el efecto el ajo. Esta parte fue grabada el 20 de julio del presente año. Como pueden ver, la planta ha generado brotes nuevos. Como habrán notado, cuando las plantas tienen mosca blanca, los brotes son muy pobres. Debido a que ellas le sustraen la savia que ellas elaboran. Este producto es igual de efectivo para la cochinilla algodonosa. Pero en el momento no tengo esa plaga para mostrarles. Esta aglaonema dólar tiene este hongo. Yo lo apliqué dos días consecutivos. Y obtuve los resultados que les estoy mostrando. Si te gusta mi contenido, dale like y suscríbete. Recuerda que semanalmente subo videos con mucho entusiasmo para ti. Y así luce un mes después de la aplicación del producto que elaboramos. Espero que te haya gustado. Pero sobre todo, que te haya servido.